... Estamos en Valuarte y la directora de comunicación, la periodista Esperanza Soroa, es nuestra siguiente invitada. Acabamos poniendo en marcha una nueva sección dentro de la web www.valuarte.com, una sección, un canal multimedia del que vamos a hablar muy especialmente con Esperanza. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantados de teneros aquí. Muchísimas gracias, es un placer para nosotros estar aquí siempre, venir a disfrutar en muchas ocasiones, a trabajar también en otras, y hoy combinamos el disfrute y el trabajo en este caso, creo que como vosotros, ¿no, Esperanza? Porque trabajar aquí para una periodista es distinto que trabajar en otro tipo de empresa. Sí, sí, a ver, trabajar siempre es trabajar, eso no nos olvidemos porque me hace gracia cuando hay gente que me dice, ¡guau, qué suerte! Ahí digo, pues sí, efectivamente, muchísima suerte, pues porque yo creo que pasa un poco como en la televisión, es un mundo que cambia mucho. Ayer estaba Mamma Mía, pero la semana que viene tendremos un concierto de clásica, entre medio hay una reunión, entonces efectivamente es un mundo apasionante para trabajar, sí, sí, no nos vamos a engañar. Así es, bueno, y Canal Multimedia, ¿no? Un nuevo canal, el Canal Valuarte, que habéis puesto en marcha, ¿con qué intención? Porque ahí encontramos vídeos de la programación, de lo que está, de lo que vendrá, ¿cuál es el movimiento que ha generado esta idea, Esperanza? Mira, para nosotros es muy importante, y lo ha sido desde siempre, el poder llegar a la gente, el poder informar de lo que está pasando aquí, que la población de Navarra o de fuera de Navarra, pero sobre todo la población de Pamplona y de Navarra, se entere de lo que pasa en Valuarte. Para eso, desde los folletos hasta los soportes de calle, las taquillas, la colaboración que tenemos con los medios de comunicación, con vosotros y con el resto de los medios, es esencial. Pero es cierto que desde que las nuevas tecnologías han tomado la dimensión que han tomado, el hecho de disponer, como disponemos nosotros, de una página web y de poder utilizarla como nuestro propio medio de comunicación, me decía Gracia, oírle antes a Roberto decirlo del tema del multimedia, pues efectivamente, en nuestro caso es lo mismo. Al final, disponemos un espacio donde nosotros podemos mostrar lo que está pasando aquí. Y justamente por eso, y porque... Y a veces lo que no se ve, ¿no? Como espectadores, no podemos ver, por ejemplo, cuando llega el camión con todo el equipo, equipo técnico del musical Mamma Mía, nosotros no lo vemos, pero vosotros nos lo ofrecéis en la página web. Claro. Eso suscita curiosidad también. Sí, porque además la materia prima con la que nosotros trabajamos, iba a decir, en el 80% de los casos, son las artes escénicas, que es algo tremendamente plástico, visual y fantástico para reproducir por medios audiovisuales. Pero lo que tú comentabas, es cierto que esa parte, que es el misterio, y que queremos que siga siendo el misterio, porque al final es lo fascinante de un espectáculo, todo lo que pasa detrás, también suscita muchísima curiosidad, a la gente le encanta verlo, y nosotros que estamos aquí, que tenemos este informe de primera mano, pues lo que hemos hecho es intentar contarlo, por lo menos contar un poquito. Claro. Un canal abierto a todos los espectadores, y posibles visitantes, que quieran hacerse la idea de qué hay aquí, de cómo funciona todo esto, también la presencia en las redes sociales constantemente. ¿Cómo se encuentran más? A través de Facebook, de Twitter, a través de Instagram, vía telefónica. ¿Cuál es el modo de conectar con los espectadores que realmente han dado los puntos en todos los años? Hombre, la web, evidentemente, yo creo que es la herramienta que hoy en día es indispensable. Creo que no sé qué haríamos si no tuviésemos la página web. A partir de ahí, todo lo que es el tema de redes sociales, que además en Baluarte son unas redes tremendamente vivas y eficaces, porque la verdad es que esto se lleva con un mimo y un cuidado, iba a decir, estupendo, bueno, pues eso hace que al final siga creciendo. La gente sabe que cuando quiere opinar o quiere contar, está ahí, y que además cuando quiere preguntar también se le responde. Entonces yo creo que hoy en día, aparte del resto de los soportes, de los folletos de la revista, que por cierto vamos a hacer ahora el 50 número, pero es verdad que el papel, que para mí o para nosotros, seguimos pensando que es indispensable, pero que no está viviendo sus mejores momentos, es cierto que el papel es importante, pero complementario. Pero complementario, efectivamente. Y la presencia de Baluarte fuera de Navarra, recientemente, si no recuerdo mal, la contraportada de Baluarte, haciendo referencia a una de las iniciativas culturales de Baluarte, que se conectaba de alguna manera con Londres, con el centenario de Shakespeare, ¿no? Sí, yo te puedo decir una cosa, con la experiencia de 13 años que llevo en Baluarte, yo recuerdo que al principio, cuando empezamos a funcionar, cuando llamaba fuera de Pamplona, se iba a decir, hola, buenas tardes, le llamo del auditorio de Pamplona. Ahora no hace falta que diga que llame de Baluarte, porque todo el mundo sabe que es Baluarte, y sinceramente creo que a nivel nacional, bueno, pues estamos en el lugar que, igual esto va a sonar muy pretencioso, pero que creo que nos merecemos, sinceramente. Sí, porque desde el punto de vista también informativo, Esperanza, ¿qué balance se puede hacer de estos años, de Baluarte, de su presencia aquí, en el centro de la ciudad, en pleno foco informativo de Pamplona, ¿qué balance harías informativamente? Hombre, yo creo que ha ido a más, el esfuerzo ha sido importante, aunque también es verdad, y hay que reconocerlo, que este edificio es tan grande, solamente su presencia física ya es importante, pero sí que creo que, quizás sería la pregunta al revés, o se la podría hacer a mucha gente, ¿y ahora qué haríamos sin Baluarte? Ya no es tanto pensar que ha sido Baluarte, sino, bueno, vamos a imaginarnos hoy Pamplona sin Baluarte, igual así es más fácil. Otro escenario, ¿verdad? Es verdad que quizá durante un tiempo ha tenido el estigma de que es un espacio elitista, o que quizás sus precios no están adecuados a la población en general, algo que, bueno, no hace falta más que mirar la web, porque hay todo tipo de espectáculos y también precios de todo tipo, Esperanza. Las artes escénicas son lo que son, a la gente que le gusta el teatro, la danza, la música clásica, o la música sinfónica, ese suelitista, cuando dices lo del precio, vamos a ver, no es barato, pero es que cuesta. Y yo lo que te puedo garantizar es que en la mayoría de los casos la gente no está pagando lo que vale, porque como yo creo que ya vosotros sabéis y la gente sabe perfectamente, no solamente está, digamos, el precio de entrada que tú pagas, porque ahí hay unas empresas detrás, en el caso de Fundación Baluarte que están haciendo posible con sus aportaciones, que traigamos de lo mejorcito que se mueve por el mundo y además está también el gobierno de Navarra. Ese esfuerzo se está haciendo para que los precios sean razonables dentro de que efectivamente menos no puede costar, pero sí que hemos hecho mucho esfuerzo y solamente quería recordar y además recordarlo y decirlo para quien no lo sepa, que en el caso de Fundación Baluarte tenemos en marcha el programa Baluarte Joven que supone un 70% de descuento sobre el precio de las entradas. En la medida en que podemos estamos haciendo un esfuerzo por llegar a todo el mundo, pero lógicamente tienes que tener interés, tienes que tener interés en la banza, en la música, en el teatro. Exacto. Y tú que pulsas el día a día de la ciudad desde el punto de vista cultural y personal, ¿no? Esperanza, ¿qué compromiso ves en la ciudad y en Navarra en general con las artes escénicas, con el deseo de participar de la vida cultural de Pamplona y de toda Navarra? Si hubiera que hacer una radiografía del ambiente cultural navarro, ¿con qué te quedarías? Pues yo creo que el ambiente cultural de Navarra es muy superior a lo que la gente de Navarra cree que es. Y me remito a los datos porque cada vez que sale el estudio que suele hacer las GAE anualmente, de uso, consumo, Navarra tiene los índices más altos de asistentes a conciertos de música clásica, por ejemplo, el número de representaciones de todo tipo, ya no solamente artes escénicas, conferencias. Yo creo que la actividad cultural que tiene Navarra y desde luego Pamplona en concreto es altísima, altísima si lo comparamos con otros sitios. ¿Qué falta? Pues posiblemente que nos lo creamos o que sepamos lo que pasa en otras partes para poder comparar. Saber comparar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues nos quedamos más o menos con los entresijos de la comunicación también aquí en Baluarte, Esperanza Soroa, que es una periodista curtida además en radio y en muchos medios de comunicación antes de recalar aquí hace 13 años en Baluarte. Si tuvieras que quedarte con un concierto, Esperanza, que yo sé que a ti te gusta, disfrutar de la cultura, ¿con cuál te quedarías? No puedo, uno solo no. ¿No? Pues dos. Me quedaría con un Mesías, pero te diría tantas cosas, me quedaría con la Alchina de Händel, por supuesto con Julio Boca, con uno solo no, con uno solo no me puedes creer que me quede, que aquí pasan muchas cosas. Efectivamente, con esas tres propuestas, por ejemplo, que las hemos disfrutado aquí en Baluarte. Esperanza, gracias y suerte. Gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Seguimos adelante, vamos a hacer una pausa y luego leemos con ayuda de la escritora Reyes Calderón que hoy nos presenta aquí su última novela, está presentándola en diferentes lugares de España. Es Premio Azorín 2016, una mujer de bandera, como lo son también las mujeres que trabajan aquí en Baluarte. y verán ustedes cómo lo hacen en el siguiente vídeo. Soy Charo. Yo también soy Charo. Somos las astras de Baluarte. Soy Flor. Yo atiendo la centralita. Soy Elena. Soy la directora técnica de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Soy Lucía y me encargo de la gestión de públicos. Soy Miriam. Soy técnico de iluminación. Soy Nuria. Trabajo en el departamento de administración de Baluarte. Soy Esperanza. Soy la directora de comunicación. Soy Oiane, responsable de la página web. Soy Izaskun y soy la encargada de los sobretítulos en las óperas. Soy Cristina y trabajo en limpieza en el edificio. Soy Vanessa y trabajo en taquilla. Soy Vera, trabajo en el área de producción y programación cultural. Soy Alicia y soy auxiliar de sala. Soy Arantxa. Soy Amaya y somos maquilladoras especialistas de artes escénicas. Dispara a la luna. Esta es la novela que nos presenta Reyes Calderón, una mujer cuyo currículum siempre abruma. Ella es doctora en economía, doctora en filosofía, profesora en la Universidad de Navarra, madre de nueve hijos y escritora. Tiene ya en su haber más de diez novelas y acaba de lograr el premio Azorín 2016. Me han contado que casi se traga el chicle cuando escucho que era la ganadora. Reyes Calderón, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí en este sitio tan magnífico con vosotros. ¿Es verdad lo del chicle o no, Reyes? Sí, sí, me dieron un chicle por si me ponía nerviosa y al final casi terminó poniéndome nerviosa por tragármelo, sí. Bueno, enhorabuena por ese premio. Es un premio también para nosotros que puedas estar hoy aquí con nosotros y en este espacio, como dices, ¿verdad? Este espacio lleno de cultura, de vida, de dinamismo y que mueve, ¿no?, a una ciudad. Sí, sí. Aquí hemos tenido el primer encuentro de Pamplona Negra, por ejemplo, dentro de la escritura y yo recuerdo especialmente que un concierto del Cigala porque en aquella novela que escribía por aquel entonces siempre escucho la misma música mientras escribo una novela hasta que acaba. Y justamente era esta novela con lo cual me vino fenomenal venir a escucharle. ¿Te gusta la música, verdad? Me encanta, sí. Porque precisamente cuando abríamos este libro por primera vez, la última novela de Reyes Calderón, nos quedamos con la frase de Jean-Manuel Serrat, una frase bellísima, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. ¿Por qué eliges esta frase, Reyes? Bueno, porque habla un poco, Disparar la Luna tiene un poco que ver con esa frase y con ese regusto que siempre dejaba entre melancólico y alegre que dejaba a Serrat. Bueno, te presentaste al Premio Azorín con un seudónimo, Fernando Lasalle. Y sé que eso tiene historia también. Sí, una desgracia de historia porque en mi casa cuando algo se pierde y como somos tantos, a ver quién ha sido, quién ha cogido, quién ha roto, quién ha hecho, pues es Fernando Lasalle, es como decir un anónimo, pues no había mejor anónimo que Fernando Lasalle, pero resultó que Lasalle era el secretario general de Cultura, Lasalle era no sé qué político de Alicante que concedía el premio y la primera pregunta que me hicieron es que si era familia y pues no, absolutamente nada. Y hablando de familia, Reyes siempre te preguntan y nosotros también lo hacemos porque nos sorprende de forma positiva la capacidad que tienes, por supuesto, literaria, profesional y la capacidad también como madre. Ayer celebrábamos el Día de la Madre. ¿cómo es una cuadrilla de nueve hijos? Aunque supongo que no todos viven aquí en Pamplona. ¿Cómo se vive con nueve hijos? No, ya viven unos cuantos fuera. Pues la verdad es que se vive muy bien. Es un poco de jaleo, un caos ordenado. Los Días de la Madre son francamente fantásticos. Ayer no me desconecté del teléfono de todos los que estaban fuera hasta las nueve y media de la noche. Fue muy divertido. Son distintas las familias grandes, pero quizás sean más fáciles que las familias muy pequeñitas porque allí nos echamos todos una mano a otros. Tampoco es tan importante, son importantes las cosas y no las personas. Un equipo. Un equipo, sí. Reyes Calderón, que escribe por la noche. Entiendo que dormirás muy poco, ¿no? Reyes. Duermo poco, sí. Ahora que estoy de promoción y he pasado muchas horas en los trenes y en los aviones, sobre todo en los trenes, pues la verdad es que me pongo los cascos y es como estar en la gloria. Escribo muchísimo. Y bueno, y escribes acerca de tu personaje favorito ahora mismo, ¿verdad? Bueno, Lola Major, bueno, pues que ya es la quinta novela, ¿no?, con esta protagonista. Háblanos de ella. Sí, pues Lola, yo creo que sí que tendría que celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, como todas nosotras. Sí. Una mujer con hijos que no quería renunciar a su vida y que lo que nunca es fácil para las mujeres es un poquito más difícil que para los hombres mantener tu vida personal, tu vida familiar, tus aficiones y tu trabajo al mismo tiempo. y además nos vemos en la obligación de hacerlo todo bien. Pues Lola está en estas, pero yo creo que a partir de... Lola tiene más de 50 años y a partir de esa edad pues se ha soltado la coleta y hace lo que le da la gana. Incluso a mí no me obedece lo más mínimo. Bueno, una mujer feminista, pero ¿qué tipo de feminismo o qué bandera feminista es la que muestra la protagonista de tu obra? Pues yo creo que quiere ser una mujer que no quiere convertirse o disfrazarse en lo que no es. Quiere poder hacer un trabajo, en este caso de juez del Tribunal Supremo, en una sala donde hasta hace bien poco no existía, no había habido nunca una mujer, pero no quiere dejar de ser ella misma, llevar sus tacones, tener sus aficiones, su vida, sus ratos, incluso una cosa que suele ocurrir en muchos sitios que un cuarto de baño de señoras cerca porque son ámbitos de caballeros y siempre hay baño de caballeros y el de señoras está en el quinto pino, pues hasta ese punto. Tener que cuando se diga juez puedas pensar indistintamente en un hombre o en una mujer sin tener que decir juez o juez. La importancia de las palabras, tú que eres una mujer de palabras, de entrelazar las mejores palabras. Vamos a ver un poco la importancia de cómo utilizarlas. ¿Juez o jueza? Tú hablas más de juez, ¿por qué? Pues mira, yo durante muchos años he escuchado la palabra jueza y era la primera acepción referida a la mujer del juez, cosa que me molestaba un montón. Entonces, yo lo que aspiro es a que no tengamos que poner as detrás de las palabras, sino que las palabras sean como estudiante, que no tiene género. Son chicos o chicas. Todos son estudiantes. ¿Superaría de alguna manera esa situación? Yo creo que las situaciones no se superan añadiendo vocales. Se superan cuando la sociedad ha conseguido internalizar que son puestos sin género, que somos todos capaces de hacerlo a nuestro estilo, cada uno con su estilo, pero con la misma profesionalidad. Y por eso a ella, y ahí me he impuesto yo a su criterio, le llamamos juez, mejor, no jueza, por si acaso alguno lo confundiera con la mujer de un juez. Por si acaso. ¿En qué historia se ve envuelta esta juez en esta ocasión, en esta décima novela? Pues ella recibe un SMS con tres palabras que no dicen nada, ni no se entienden, de su amigo el inspector que está en Interpol en Francia, en Lyon, y no sabe por qué, pero aquello, el pálpito le dice que algo le está pasando a su amigo, le intenta localizar cuando termina aquella sesión de aquella vista, el teléfono está desconectado, lo que ella no sabe es que en presidencia de gobierno se ha recibido una nota en el que se reivindica el secuestro de este policía en Francia y se pide un secuestro y además es un secuestro de la banda terrorista, pero la banda terrorista dice que no han sido ellos, entonces la juez consigue porque le da el corazón que a su amigo le pasa algo y mueve Roma con Santiago hasta que le dejan entrar en Francia y ayudar a resolver este secuestro, es una novela verdaderamente adictiva, me escribí ayer un señor que las 608 páginas que tiene que es para un ratito, un trabajo considerable, para leerlas una tarde y dos tardes y muchas tardes que se lo había leído de una sentada porque es verdaderamente engancha y luego está Lola como diría hoy alguno de mis hijos está sembrada, la verdad es que es una Lola muy fresca, muy divertida dentro de que la historia es complicada, como la portada. Negra, efectivamente. Bueno, novela interesante ya premiada ahora mismo de gira Reyes Calderón por toda España mostrando a sus queridos lectores esta obra. Para una mujer a la que le interesa la condición humana especialmente, ¿desde qué punto de vista más? Leí que había un caballero que se había tirado por un puente para salvar a alguien que se había arrojado al vacío sin conocerlo de nada y que luego había matado a su mujer a golpes. ¿Cómo es posible que una persona mate a alguien que quiere y después arriesgue su vida para salvar a alguien que no conoce? Bueno, esa es la condición humana. Somos capaces de hacer verdaderas machadas, de hacer cosas excelsas y al mismo tiempo somos capaces de caer en el más absoluto de los infiernos. Esa es la condición humana y yo creo que todos participamos un poco de ellas. No digo que todos tengamos un asesino y un ángel dentro pero somos capaces de hacer cosas terribles y cosas buenísimas. ¿Por qué? A mí eso es lo que me llama la atención. Todas mis novelas giran en torno a ese por qué. Yo supongo que lo que quiero es entenderme a mí misma, cosa complicada y lo hago a través de mis personajes. Así escribe Reyes Calderón, así habla Reyes Calderón que hoy nos ha acompañado con esta obra Dispara a la Luna donde vemos el bien y el mal, lo paradójico también de la condición humana. Reyes, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte. Gracias a vosotros y seguid con este impulso. Muchísimas gracias. Bueno y hasta aquí llegamos hoy en Baluarte, nuestro primer programa, el primer programa que nos permite celebrar el cuarto aniversario de Navarra Televisión, primero de hoy a venir porque ya saben que vamos a sacar la tele a la calle, vamos a ir de norte a sur, de este a oeste de Navarro. Hoy ha sido un placer disfrutar de la tarde aquí en Baluarte y mañana estaremos en el Museo Universidad de Navarra, así que a las cuatro les esperamos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.